Hoy desde el Parque Tecnológico de Misiones vamos a conocer a Black Panther, un emprendimiento que educa en criptofinanzas. Agustín, ¿cómo surge Black Panther? Black Panther surge de la necesidad que tuvimos como equipo de trabajo de democratizar y hacer mucho más inclusiva este tipo de información en tecnologías nuevas y este tipo de educación, tanto en criptofinanzas, energías renovables, tecnologías emergentes. Hace seis años, cuando comenzamos a surfear este ecosistema cripto, nos encontramos con la principal dificultad que fue encontrar información sencilla, ordenada. Entonces el gran desafío nuestro es, después de ya seis años, poder seleccionar esa info, hacer una selección de info relevante, sobre todo que se pueda aplicar y lo más importante para nosotros, que sea un lenguaje que se entienda, como nos gusta decirlo en criollo, ¿no? Claro, como que entendamos todos y sobre todo también que esto después tenga aceptación del público. ¿Cómo fue la aceptación del público misionero, sobre todo, que quizás no está tan familiarizado con estas tecnologías? Y en principio ese es nuestro primer paso, ¿no? Porque hoy en día, si bien tenemos muchos servicios con lo que es tokenización, blockchain, desarrollo tecnológico en sí, el primer paso es la educación y difundir el conocimiento, porque la gran problemática que tienen las tecnologías emergentes es que por ahí yo, desde mi punto de vista, puedo ver que para tu empresa o para tu marca le puedo aportar un valor tremendo con algún tipo de servicio. Pero si no entendés lo que te tengo para contar o el producto, es muy difícil que me lo compres. Por lo cual, primero educamos para después tener esa aceptación general, ¿no? ¿Podríamos decir que esa fue una de las problemáticas, en que la gente no estaba educada y ahí tuvieron que generar esta nueva herramienta que es la educación? Así es, ese fue el primer paso para poder empezar a darnos a conocer. La curva de aprendizaje empezó desde el primer momento, ¿no? Porque no podemos salir a educar sin tener realmente una curva de aprendizaje, sin saber lo que se está diciendo. Y sobre todo luchar con esto que tienen las nuevas tecnologías, que es que el riesgo viene del desconocimiento. Hoy en día la gente piensa que las criptofinanzas o las criptomonedas son comprar un bitcoin y ver si te haces rico o perder todo, ¿no? Y la realidad es que hay muchísimo más allá de eso y son aplicaciones que tienen que ver más con la industria y con la posibilidad de tener educación y de tener algún tipo de servicio descentralizado que con ver si te haces rico especulando o no, ¿no? Esa es una de las principales problemáticas. Y bueno, la herramienta de la educación es el primer paso hacia lo que sabemos que no es el futuro, sino que es el presente, ¿no? Y bueno, justamente hablabas de finanzas. ¿Cómo hace una empresa que se maneja meramente con lo virtual para financiarse? ¿Cómo buscaron ustedes el financiamiento? En principio empezó como cualquier emprendedor, ¿no? Con los recursos que uno tenía, sobre todo que venimos como equipo de trabajo desde hace seis años que el ecosistema nos unió, porque los tres fundadores somos de distintos puntos del país y ninguno es de emisiones, eso es lo particular, ¿no? Pero vimos que en la provincia había una gran posibilidad porque es la única provincia que tiene una ley de blockchain, que eso no es un dato menor. Es la única provincia que tiene una ley de economía, de conocimiento y de educación financiera para las personas de cualquier tipo de edad. De hecho, cuando salís de la secundaria ya podés hoy en día acceder a este tipo de información. Está la innovación, la escuela de robótica. Entonces es una provincia que tiene muy alineados los pensamientos y la visión hacia lo que hacemos nosotros, por lo cual la principal fuente de trabajo y de financiación fue poder llegar a una provincia donde no solo con los recursos nuestros, sino con los recursos y la visión de la provincia nos escucharon. Y volviendo al emprendimiento en sí y a lo que tiene que ver con los productos, con lo que ofrecen, ¿hay algún producto que Black Panther pueda decir este es el producto estrella, con esto llegamos a la gente y así es como entienden cómo funciona este nuevo mundo? Así es. Hoy en día tenemos una línea amplia de productos que es en principio la educación en criptofinanzas y este tipo de tecnología blockchain, lo que es el desarrollo y tokenización de negocios y de empresas y de marcas con todo lo que es tokenización por NFT y lo que es el desarrollo de energías renovables con todo lo que es laboratorio de minería de cripto con energías renovables. Pero el producto estrella por el momento en el que estamos, que estamos en un momento de difusión y de justamente para que entiendan primero nuestros servicios hay que educar. Por eso lanzamos una plataforma educativa online. Vemos que los proyectos avanzan, avanzan y sobre todo hablas de esto, de poder hacer que la empresa se financie sola. ¿Hay algún consejo que le puedas dar a los emprendedores que quizás quieren incursionar en este mundo y no se animan o consideran que hay trabas? Así es, en principio a corto plazo es muy difícil desarrollar algo consistente, congruente, que es mucho más sencillo si te centrás en principio en generar un equipo de trabajo sólido. Realmente no se trata de empezar de hoy para mañana, sino que se trata de tener una visión a largo plazo y por otro lado que tomen acción. Gracias Agustín por tus consejos y gracias por esta experiencia virtual también. Muchas gracias. Si te gustó este contenido, seguinos para conocer más emprendimientos de nuestra provincia de Misiones.